Y ahora nos vamos para Alemania, precisamente al norte, para descubrir en Hamburgo el puerto más grande de Europa. Todo un mundo por conocer. ¡Suscríbete al canal! Y aquí nos encontramos en el puerto marítimo de Hamburgo, uno de los siete puertos más importantes del mundo y el mayor de toda Europa en cuanto a superficie se refiere. Aquí trabajan más de 80.000 personas, es todo un mundo. Y por supuesto también una entrada y salida al mundo. Porque aquí a Hamburgo no solamente llegaban mercancías, sino que llegaba gente de todas las nacionalidades. Y es por eso que la intercontinentalidad aquí en Hamburgo sigue siendo una de las características principales y parte esencial de la mente ansiática. La concesión de aduanas y privilegios mercantiles en 1189 marca el comienzo de Hamburgo como centro comercial mundial. También Hamburgo fue miembro fundador de la Liga Ansiática. Y es así como comenzó su actividad mercantil en todo lo que es la Liga del Mar del Norte. Hamburgo, uno de los 16 estados de la República de Alemania, ha siempre mantenido así su estado de república soberana. Don Johnson-like wäre genau das Richtige. Y un kleiner Freund wird sich bedan. Geil, 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 Supertip. Warum macht sich keine Liebe und Geil, 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 Supertip. Y como les veníamos diciendo, Hamburgo tiene el puerto más grande de Europa en cuanto a superficie se refiere. Y no en vano y no es casualidad que esta ciudad también tenga uno de los depósitos más grandes. Se llama justamente Speicherstadt, la ciudad de los depósitos. Y ustedes podrán ver, esto es parecidísimo a Puerto Madero. Antiguos depósitos que se han reciclado y que hoy por hoy brindan un muy lindo paisaje a toda esta ciudad. Y uno de los atractivos que tiene es justamente pasear por todos estos canales. Y aquí nos encontramos en uno de los tantos puentes que tiene esta ciudad. Se llama el Kornhausbrücke. Y bueno, ustedes verán muchísimos paisajes bonitos para descubrir. Y a mis espaldas vemos el Deutsches Solmuseum, el museo de la aduana. Porque toda esta zona de Hamburgo al tener este puerto tan grande nos remite a aduanas, a fronteras. Vamos a encontrar estatuas de todos estos navegantes como Cristóbal Colón, como Vasco da Gama. Todos referentes que nos remiten y nos recuerdan todo el tiempo de esta gran puerta al mundo que es Hamburgo. Todos estos almacenes están construidos como vemos con ladrillo, este material tan típico de Hamburgo. ¿Por qué? Porque en Hamburgo no encontramos montañas, no es posible encontrar piedras para las construcciones y para la arquitectura. Y entonces el ladrillo era el material más noble, el más usado, que no necesita pintura, que perdura en el tiempo. Y así es como el ladrillo se vuelve entonces una marca registrada de esta ciudad. Entonces vemos también como esta zona de almacenes se construye a cada lado del canal para facilitar entonces que los barcos depositen sus mercancías aquí en los almacenes. Antiguamente se usaba para productos refinados como el tabaco, el alcohol o el café. Y hoy en día encontramos el depósito más grande de alfombras. Aunque ustedes no lo crean, encontramos tres veces más alfombras que en Irán. Y aquellos comerciantes de alfombras ya no viajan hasta allí, sino que vienen a Hamburgo a ver las nuevas colecciones. Así que aquí entonces en el Speicherstadt muchísimas cosas para descubrir. Seguimos dentro de Speicherstadt, esta ciudad de los almacenes. Y aquí nos encontramos en las oficinas de lo que va a ser próximamente la ciudad del puerto, HafenCity. Un proyecto que se va a desarrollar en los próximos 20 años y que va a ser todo un nuevo redescubrimiento de la ciudad hacia el río. Acá podemos ver lo que va a ser, en qué va a consistir este nuevo proyecto. Toda la ciudad antigua, que vendría a ser esta, se va a trasladar de cara al río. Y acá vemos claramente lo que es Speicherstadt, toda una ciudad dedicada al almacenamiento de todas las mercancías que venían por supuesto del puerto. ¡Gracias!